Me estoy peinando porque la mayor queja con el episodio piloto de esta sección era que estaba muy despeinado, así que... eso. Buenas tardes, bienvenidos sean todos a este primer episodio que no cero de esta sección que es Opinión sin Fundamentos. En el episodio de hoy, en vez de hablar sobre juegos, voy a hablar sobre un animo. Una cosa que capaz que está un poquito estigmatizada, pero está... entretenida. El anime en cuestión del que quiero hablar se llama La Tierra Prometida o The Promis Neverland o Shakusoku no Neverura Runduto. No sé por qué tienen tantos nombres las series de anime, nunca he entendido esa tendencia. Es un anime que creo que salió por... Es un anime que salió en 2019 y del que un pibe me dijo para verlo y le dije que si me gustaba le iba a hacer una reseña. Que a ver, decir que esto es una reseña como decir que la Emoji Movie es... un drama subversivo, pero bueno. Y bueno, el anime en cuestión consta de 12 capítulos y en este video voy a hablar sobre el primero o más bien los primeros. Pero antes de eso, decirte que en realidad te recomiendo no ver el video entero si lo querés ver porque por lo menos el primer episodio yo creo que se disfruta bastante más si vas completamente sigo, si no tenés idea de qué verga trata. Pero, así como una review sin spoilers de nada decir está bien, a mí me gustó, me entretuvo son 12 capítulos así que si sos un pibe asqueroso te lo podés ver en un día y digamos que una buena manera de describirlo es, para mí es como Death Note pero no tiene nada que ver pero sí, digamos que incluye muchos juegos mentales y, para mí se parece a Death Note en el sentido de que, si sos como yo, que yo no soy muy... muy avispado si no prestas mucha atención durante la mitad de un capítulo puede que por la mitad o un poquito después digas ¿eh? A ver, yo entendí bien las dramas casi diría gracias a que me tuve que ver la mitad del primer episodio como tres veces porque tuve tres intentos de grabación que por H o por B salían mal y hablando de grabaciones busqué si el anime estaba en Netflix y no estaba así que digamos que tuve que recurrir a otros medios pero sí, otra cosa de la que hablar que no es la trama es decir que la animación es tremendium es está... está bien el soundtrack es quizá exageradamente épico ya iremos a eso y que en la animación lo que vas a ver es la primera temporada así que no esperes una trama entera en dos episodios pero bueno dicho esto teniendo en cuenta que ya te dije que te recomiendo por lo menos ver el episodio 1 antes de ver esta review entera si no quieres no no te voy a obligar a nada voy a empezar con la parte de verdad de... en mi primer episodio se introduce que los personajes viven en un orfanato que está completamente aislado del exterior que no saben qué pasa afuera y que los protagonistas son pibes de 11 años que descubrieran la verdad del orfanato y también los diseños de los personajes principales está bien, no sé pero uno es exageradamente darco o sea cómo podés tomarte en serio un personaje que está peinado así no, no te lo podés tomar en serio y con respecto a eso decir que se nos introducen a estos personajes principales como gente que es bastante inteligente pero yo cuando vi eso dije da, serán inteligentes de nivel da, seguieron Rick y Morty también pero no son inteligentes de nivel son Rick de Rick y Morty pero sí los introducen en un orfanato que ellos son de los mayores de ahí que hay muchos nenes chicos que por cierto uno de ellos es Ash Ketchum no sé por qué y que por alguna razón media random siempre son adoptados antes de que cumplan los 12 años y si básicamente el primer episodio te introduce el orfanato como un lugar muy feliz pero a nivel Disney de feliz nivel está todo bien nos queremos todos abrazos sonrisas risas buenas comidas la mamá que es como ah soy tan feliz de que toda esta familia esté unida nivel Dios o sea es tan feliz que en los primeros dos minutos ya estás como mmm bro veo esto medio complicado y hablando de los primeros dos minutos no sé por qué verga no hablé de esto antes el opening del anime me agrada pero digamos que si el opening de Evangelion es muy querido porque tiene bongos este opening yo le tengo mucho cariño porque al principio tiene un saxo yo que sé está bien a mí me gusta pero si luego de que todo lo pasen tan bien esto lo otro Te dicen que una de las nenas que tenía 6 años Lo adoptó a una familia Y se va, se va del orfanato Que, ah no, te va, no, pero la voy a pasar re bien Que las voy a llamar, que esto Y se van, y resulta que, oh no La nena se había olvidado de un peluche Vamos a alcanzárselo Dicen dos de los tres protagonistas Y bueno, van, corres que te corres Es muy de noche por alguna razón Que la gente desconoce Y llegan a la puerta Que, a ver, aparecía al principio Con los protagonistas de chiquitos hablando Diciendo, que habrá a través de la puerta Y no sé qué mierda, que básicamente esa es la puerta que da Al mundo del exterior Y entonces la nena ve Por el camión, que esa nena Tan bonita, tan feliz Está muerta Está muerta Que a ver, no sé si es porque Soy tremendo Dead Lord O algo así, pero Yo cuando veo animes y me dan como Datos así, ultra crueles A mí me gusta un poco más el anime No sé por qué, de verdad No es algo de lo que esté muy orgulloso Pero es lo que hay Pero se ven que la nena está muerta Y escuchan como que Alguien va a salir por la puerta Y entonces se esconden abajo de La camioneta en la que encontraron a la nena Y se escucha Dos pibes hablando como Eh, no sé qué Tengo tremenda hambre Me podría comer hasta un gato Y el pibe le dice ¿Comes gatos vos? Y cuando lo vi dije Pa, qué línea más amorfa ¿Quién verga dice eso? Ni que fueran monstruos Son monstruos Hay demonios En el anime ¿Por qué? No sé Pero hay demonios O sea, el mundo exterior Tiene demonios Y se introduce Básicamente O sea, intentan buscar a los protagonistas Pero los protagonistas escapan Nunca entendí muy bien cómo Pero bueno, no importa Y se revela que Los números que tienen En el cuello Los pibes del orfanato Son números Seriales como si fueran vacas Básicamente Es como si La gente que está ahí Fuera ganado Como si fuera una granja de pibes Pero sí Los pendejos escapan Hasta volver al orfanato Que sí El espacio entre el orfanato Y la puerta Es bastante Extenso O sea, es como que Están rodeados de un muro Y entonces Nuestros protagonistas Dicen Tenemos que escapar de acá No puedo más Tienen que salir de ahí Y bueno Esa es la premisa Del primer episodio La cosa que te engancha Por los siguientes 12 episodios Y hay muchos juegos mentales Que planes Que esto Que lo otro Que los nenes Que los grandes Que por cierto Un problema que yo creo Que tiene ese show Que a ver Le pasa a alguna gente Que cuando encuentran Un dato Que no es muy correspondiente A la realidad Como que Se desconectan totalmente De la historia Pero Digamos que Los dos personajes Imaginemos que están Dos personajes acá En el medio del orfanato O sea, en una habitación En el orfanato Hablan O sea, hablan a escondidas De De la mamá Que Se revela también Que ella es cómplice De todo eso Pequeño dato La nada Alta Tragadora De Esperma Y claro Los dos personajes Hablan Pero hablan Pero a veces Gritan Lloran Se pelean No sé qué Y como están en una habitación A puerta cerrada Nadie Nadie lo nota Es como si estuvieran En un vacío Espacio temporal Por alguna razón O sea Muy grande Tiene que ser el orfanato Como para que Nadie Ningún pendejo Esté cerca de la puerta Y le diga Che Matrona Están peleando No Eso puede ser Que te saque De la trama Pero si sos capaz De aceptar esa ficción Pasa piola También lo más adelantado Que voy a hablar De la serie Es sobre un personaje Que me cae tremendamente bien Que se introduce Creo que en el segundo O tercer episodio Que en mi mente Se llama Lagrones Y ustedes dirán Pará racista ¿Cómo le vas a decir así? Pero es que literalmente Se llama así Pero Racista A mí no me digan Que el show No se preocupa mucho Por dejar a Lagrones En un lugar Muy digno Digamos que se ve un poco No se A mí Me hace A mí me hace gracia Y otra cosa Quiero decir de gracia Y es que a veces El host es Exageradamente Ético Nivel Hay dos pibes Hablando tranquilo O sea No hablan Nivel así Pero Hablan De hecho Pero Una tremenda canción De fondo Yo no entiendo nada Y eso A mí me gustó mucho El final es bastante Bastante bueno Y el final de temporada Si eso cuenta como spoiler Decir que el final es bueno Bueno Lo siento spoiler Y bueno ¿Lograrán nuestros héroes Escapar de ese lugar? ¿Qué pasará con los nenes? ¿Seguirá Lagrones Siendo exageradamente Siendo exageradamente Tenebrosa Descubraron el resto Del anime Y fuera De esta reseña Seguramente Este video sea muy corto Yo no tengo idea De qué tan corto será Pero eso Es un buen anime Vale la pena Tu tiempo Y en realidad No te di muchas bases Reales Para que veas Este anime Aparte de mi opinión Subjetiva personal Pero bueno Esa es la gracia De esta sección Así que eso No tengo realmente Nada más que decir Más que Chao Ah, espera Todavía me duele la cámara ¿Ya terminó la otra? ¿No terminó el video? No sé ¿Terminó el video? No termino el video No entiendo nada